Estuvimos en la presentación del nuevo libro de la profesora Catalina Méndez de Medina-Lareu, que lleva el título de Bibliotecas y Archivos de Corrientes. Bueno, es el fruto de un trabajo que me llevó bastante tiempo, pero también me da muchas satisfacciones, porque me permitió rescatar la riqueza patrimonial de Corrientes en materia bibliográfica y en materia archivística. Así que, bueno, hoy lo presento en sociedad, digamos así. Yo espero que mucha gente de Corrientes se reencuentre con su identidad a través de lo que se escribe en el libro, ¿no? ¿Está destinado a algún lector especializado o al público en general? No, al público en general, al correntino en general, pero yo preferiría también que lo leyeran los alumnos de la carrera de Bibliotecología y los bibliotecarios de Corrientes, esas personas poco conocidas que se ocultan entre los libros, pero que nos guían para descubrir sus tesoros, ¿no? ¿Cada nuevo libro, cada nuevo hijo, tiene agradecimientos especiales en el suyo? El mío es el agradecimiento de siempre a mi familia, que tolera estas locuras literarias mías o indagaciones históricas, si quiere llamarlo, ¿no es cierto? Sin ese apoyo no podría hacer absolutamente nada. Y después mi pasión por la provincia de Corrientes, quiero que la gente la conozca como realmente es, muchos hablan de una provincia analfabeta, una provincia inculta, y lamentablemente es una mentira. Corrientes tiene una riqueza que viene desde lejos, desde su fundación misma. Así que mi interés es justamente hacer conocer y entregar al público algunos conocimientos que pude rescatar con la colaboración de mucha gente. Finalmente un auditorio lleno, antes de empezar la presentación, ¿a qué se debe este poder de convocatoria, Catalina? Ignoro completamente. Yo pienso que a la publicidad que me han dado por todos los medios, y que realmente agradezco porque no creo que merecer tanto, ¿no? Muchas gracias. Los medios le han dado mucha divulgación a este acto de presentación, y bueno, aquí estamos. Que lo disfrute. Muchas gracias, Rosana. Muchas gracias, como siempre. Gracias. 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 Gracias.